Muy buenos días, les saluda Ivonne Beciana con un breve resumen de algunos de los temas que le presenta Diario El Mundo. Los préstamos por 275 millones de dólares, la Asamblea dice que no va a regular los viajes de los diputados, anuncian un aumento del presupuesto general de la Nación. Sinfrido Reyes inauguró el canal televisivo mientras los sindicalistas se encontraban en plena protesta. El Papa Francisco pide tener cuidado con las maras en un mensaje a uno de los niños salvadoreños en audiencia. Padre Toño fue sobreseído y ha quedado con medidas sustitutivas. El virus chikungunya ya casi alcanza 11.364 casos en el país. La ministra de Salud ha confesado que se les ha descontrolado y que van a realizar nuevas jornadas. Tras 10 años desde que inició su construcción, estira y encoge, el gobierno salvadoreño lanzó la licitación del puerto de la Unión Centroamericana. El ministro de Agricultura amenaza con regular precios del frijol, siguen 125 dólares el quintal, exseleccionados a audiencia inicial por encubrimiento de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Las reacciones tras la derrota del Salvador ante Guatemala y lo que nos sacudió a esta generación, la muerte de Gustavo Cerati. Busquen también nuestra agenda de Arte y Relax para el fin de semana y que lo disfruten.